Y para terminar vamos a cantar esta alabanza que se titula Pienso en Ti Gloria al Señor Bendito Jesús, Aleluya Y así como esta alabanza le entregamos a nuestro Pastor Gloria a Dios Santo Jesús Pienso en Ti Y en Tu inmenso amor Que constante me nega ¿Cómo ves que Tú siendo Dios Por el hombre más sufrirás? Admirable, poderoso Tu reino es eterno Invencible El Hijo de Dios Levanto mi voz Y me alabo por verlo Tu poder y tu gloria Son eternos Vencedor de la muerte Y me alabo por verlo Y feliz yo me rindo a Tus pies Vencedor de la vida Eres Tú Vencedor de la muerte Eres Tú Hay salvación Para mí En Tu sangre Jesús Lo cantamos todos Pienso en Ti Y en Tu inmenso amor Que constante Que constante me entrega ¿Cómo ves que Tú siendo Dios Por el hombre más sufrirás? Admirable, poderoso Admirable, poderoso Su reino es eterno Invencible Que el Hijo de Dios Levanto mi voz Me alabo por verlo El Hijo de Dios Tu poder y tu gloria Son eternos Y mi vida te entrego, cordero, y feliz yo me rindo a tus pies. El pecador de la vida eres tú, vencedor de la muerte eres tú. Hay salvación para mí, en tu sangre Jesús. Levanto mi voz y me alabo, cordero, tu poder y tu gloria son eternos. Y mi vida te entrego, cordero, y feliz yo me rindo a tus pies. Venador de la vida eres tú, vencedor de la muerte eres tú. Vencedor de la muerte eres tú. No hay salvación para mí, en tu sangre Jesús. Vencedor de la muerte eres tú. Vencedor de la muerte eres tú. Vencedor de la muerte es tú. Vencedor de la muerte eres tú. Gracias.